Y el Club Rotario Nogales Sur sigue trabajando para apoyar las necesidades sociales con el proyecto Banco de Leche y uno de sus principales soportes son las 25 máquinas chicleras que tienen ubicadas en diversos puntos de la ciudad. Ahorita tenemos 35 niños que le estamos dando leche cada 15 días. Entonces, hemos estado aumentando de poco a poco y esperemos subirle por lo menos a 50. Pero ahorita los niños que tenemos los hemos escogido, o sea, que no nomás es cuestión de que vengan, sino tienen que tener ciertos requisitos. Número uno es que tengan su acta de nacimiento, la cartilla de vacunación y tienen que ir al DIF para que les hagan un estudio socioeconómico. Y de esa manera nos aseguramos que los niños que les damos leche son de escasos recursos. Se sostiene por medio de donaciones de patrocinadores, pero sobre todo por unos aparatitos de chicle que tenemos en toda la ciudad y en el cual yo les suplico que cuando vean una chiclera y que dice banco de leche, entonces el depósito ahí que hacen por un chicle, eso nos ayuda a nosotros para comprar la leche. De esa manera no tenemos que estar haciendo colectas seguido. Tenemos alrededor de 25 chicleras distribuidas en hogares. Tenemos 5 en listas para colocarla en lugares donde nos quieran ayudar, nos quieran apoyar. En lugares donde haya movimiento de gente, nosotros nos encargamos de darle mantenimiento y estarla checando.